Te quiero enseñar cómo limpiar tus airpods. Nunca encontré un video que fuera en español que te explicará cómo limpiarlos, así que yo te quiero enseñar. Vamos a limpiar el día de hoy el case y las almohadillas que se quitan súper fácilmente. Estas almohadillas son las más claritas, así que son las que como puedes ver se les queda el maquillaje, pero también el hecho de que se quiten tan fácil te deja muy sencillo limpiarlas. Para hacer este video me voy a apoyar las recomendaciones de la misma página de Apple, donde te explican cómo limpiar tus airpods Max, cómo limpiar las almohadillas y la diadema y qué cosas nunca usar, como ponerlos debajo del agua. Vamos a seguir todas las recomendaciones al pie de la letra en este video, pero si te quedan dudas puedes como siempre entrar a la página. Arriba puedes ver que es support.apple.com. Tengo usando mis airpods como dos semanas en este momento en el que los voy a limpiar y así es como quiero que veas que se ven. Si te fijas pues hay algunas marquitas de uso y sobre todo del maquillaje que yo utilizo en las mejillas. Yo mis airpods Max los utilizo para el gimnasio para trabajar desde casa, así que les doy un uso bastante rudo. Lo primero que hacemos es remover las almohadillas y en el caso de la condensación, que hay un poquito de gotitas de agua dentro, yo las limpio con un paño. La verdad es que ni siquiera es necesario porque no es tanta agua. Si quisiera remover la headband, la diadema de arriba, tendrías que picarle a este botoncito para que entonces libere la diadema completa y entonces la puedas limpiar directamente en el agua. Estas por otro lado las vamos a remover y las vamos a empezar a limpiar con la solución que recomienda la aplicación. Y esto es lo que necesitas. Un recipiente limpio, agua fría, tiene que ser fría. Detergente líquido para ropa, yo no tenía este así que tuve que ir al supermercado y conseguir porque no es algo que utilice. Una cuchara, porque solo vamos a usar una cucharada de líquido detergente. Una toalla o trapo que no deje pelusas, eso es muy importante. Puedo utilizar una de microfibra pero yo no tengo. Y eso es todo lo que requieres. Una vez que hayas mezclado en una taza de agua fría una cucharada de detergente, vamos a remojar la toalla para empezar a frotar los Airpods Max. No los vamos a sumergir en el agua porque no es necesario y créeme que aún y cuando los utilizo en el gimnasio y sudo bastante quedan muy limpios. Vamos a tallar una y otra vez. La verdad es que sí te toma como unos 5 minutos limpiar cada uno para estar tallando bien y a conciencia. Como yo los utilizo en el gimnasio están súper sudados y la verdad es que les quitó el olor a sudor, les quitó la marca de maquillaje. No tuve que utilizar nada más para quitar las marcas de maquillaje que considero que es lo más difícil de quitar. Y así es como me van quedando. Ahora vamos a empezar por el case protector que también es conocido como el bra o el brasier. Lo vamos a estar frotando igual con la toallita con el detergente. La verdad es que yo pensé que ya estaban rayado el case y cuando lo limpie me di cuenta que solo era mugre. Lo limpie muy bien pero al final le quité el exceso con un pañuelo desechable, un kleenex como tú le quieras llamar y quedan perfectos. Por último voy a dar una pequeña pasada cuidando de tener los audífonos hacia abajo para quitarles cualquier marcha o cualquier dedo marcado que haya dejado en los audífonos. Pero siempre fijándome que queden hacia abajo para evitar que pues le termine entrando agua al audífono. Y listo. Estos bebés se van a quedar en la ventana durante 24 horas para secarse y al final van a quedar como estaban nuevos. Muy sorprendente decirte que al finalizar no quedó olor a sudor ni tampoco a detergente. Quedaron completamente limpios ni una mancha de maquillaje. Y bueno, listos para usarse al día siguiente. Gracias por ver, regalame un like, que estés muy bien. Gracias por llegar.